Miguel Vergel Vázquez, presidente municipal de Nautla, afirmó que todos los problemas legales que se dejó en la pasada administración sobre el tema de los ex empleados serán resueltos como corresponde la ley. Dijo que no hay mucho que decir sobre este tema, ya que todo debe de ser apegado a derecho, que todos son sus amigos y que todo debe de quedar dentro de la ley y nada fuera de ella. Destacó que la apoderada legal del ayuntamiento, así como también los abogados de la dirección jurídica ya están trabajando en este tema y que en unas semanas más definirán el paso a seguir. Aclaró que su administración siempre se apagará a lo que la ley diga, ya que si las cosas deben de marchar bien, se debe de comenzar desde casa, ya que nadie puede ser candil de la calle primero. Con información de José Prigada para www.ayveracruz.com.